Voy a escapar de mi mente, eso yo nunca Y si no dejo atrás el radio, si escapó del rincón Nunca lo lograré Voy a escapar de mi mente, eso yo nunca Y si no dejo atrás el radio, si escapó del rincón Nunca lo lograré Voy a escapar de mi mente, eso yo nunca Y si no dejo atrás el radio, si escapó del rincón Y si no dejo atrás el radio, si escapó del rincón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!